Del barrio, de la calle... ¿Esta es la calle Elby? 125 Esta es la plaza del barrio Este es el agua todo directamente desbordado Prácticamente hasta la rodilla Directamente uno no sabe por dónde está caminando Si... Si era calle o si era La vereda, pero... Preocupante la situación De las calles Mirá la rama Las mugres que trajo El agua Increíble, la verdad que De esta magnitud nunca se había visto acá en el barrio La verdad que esto La verdad que esto se había visto acá en el barrio Me greater